Deja que sepa más de ti Cómo haces el amor con que tomas el café Cómo te gusta el baño, di Deja que haga algo por ti Que te lleve a pasear Quiero que tú seas quien me aconseje Quiero que aquí en mi examen me ayude a preparar Te compraría mi tique de autobús Te vestiría igual que yo de azul Me invitarías al cine yo a cenar Tú me contarías que hoy me quieres más Deja que un día quieras que El secreto dentro de ti Seamos uno más tú y yo Cómo te gusta el baño, di Deja que haga algo por ti Que te lleve a pasear Deja que cierre la puerta Ya es tarde Son las doce Es hora de dormir Te compraría mi tique de autobús Te vestiría igual que yo de azul Me invitarías al cine yo a cenar Me contarías que hoy me quieres más Música 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 Gracias por ver el video.